Bueno, aquí la ansia de turno, son las 12 y 6 minutos, o sea que ya es oficialmente mi cumpleaños He cogido la cámara corriendo porque Juanjo, esto os lo he dicho por stories, pero por aquí no Ha tenido la crueldad de dejarme durante toda la cena mis tres regalos de cumpleaños aquí Entonces, claro ¿Cómo no voy a abrir uno? Él quiere que los abra mañana, pero yo uno lo tengo que abrir ahora Y los otros dos, mañana, bueno mañana, que es hoy, ¿no? Pero más tarde Me parece bien, yo no tengo un cumpleaños Que sigue mi cumpleaños Es que Juanjo no quiere que lo abra, me va a poner aquí mejor que me da más la luz Si no que no me lo hubiera sacado los regalos, a verte los guardado Si me los dejas ahí a la vista ¿Para eso, no? Sí, ¿no? Vale, está de momento Porque yo siempre soy la típica que acierto lo que me van a regalar Siempre O sea, siempre sé, o sea, a lo mejor con la más mínima pista ya sé que me van a regalar Y este no tengo absolutamente ni idea O sea, ni idea, ni idea, ni idea Juanjo lo ha hecho muy bien Y este me ha dicho que también se lo ha cogido él porque le ha gustado, ¿no? ¿Es este? Algo para que hagamos juntos Algo para que hagamos juntos Ay, no puedo saber qué es porque es... ¡Ajo! ¡Qué mal! ¿En serio? Crea tu propia taza con tus propias manos Es que llevo un montón de tiempo diciéndole que quiero hacerme... O sea, que quiero ir a algún sitio porque en Madrid sé que hay Que te puedes elegir tu bol, tu taza, tu plato, lo que sea Y pintarlo y tal Y aquí en Valencia yo no conozco ningún sitio, la verdad, estuve buscando en internet Y no encontré ningún sitio Es que no quiero romper eso ¡Qué guay! Pero esto es para hacer incluso la taza La hacemos aquí O sea, con la arcilla Exacto Y metela al horno Sí, y luego nos la cuecen en el sitio ¿Hay un sitio aquí? Sí ¿Y puedes pintarlas? Y de hecho en Mercadillo este fin de semana vamos a ir a verlo ¿En serio? Sí, sí ¿Y las puedes pintar? ¡Rotar! ¡Ah! ¡Qué guay! ¿Y solamente esas te cinde? Esas... no, o sea, todos los días te cinde lo que tienes son ofertas ¡Madre mía! Ahí tienes todo las fotos Esto ya no sé si se me va a dar igual de bien porque... Hay un Instagram TV que te lo explican paso por paso Tiene su... Esto está chuelísimo, esto de verdad Mira, pues una idea de regalo para estas navidades Me parece súper original Se llama Quit Quit Box Taza Por si os interesa Oye, qué guay Una vez seca la pieza la tendréis que traer a Quit Spice Ceramic Esto solamente es en Valencia Sí Junto con el justificante de compra para que podamos cocerla, esmaltarla y volverla a cocer En cuanto esté listo os avisaremos para que vengáis a recogerla Y va todo, ¿no? Pone azulejo, amarillo, madera, hilo de cortar, barro, vaciador, punzón Jolín, pues esto lleva su tela, eh Mira todos los pasos que hay que hacer Y yo la verdad que nunca se me ha dado muy bien a manualidades Pero tenía ganas de hacer esto Qué guay Qué guay Mirad, aquí en la bolsita esta van todas las herramientas Todo lo que hay La esponjita, el punzón Para vaciar Oye, qué guay Está muy guay, Juanjo Muchas gracias Jolín, macho Es que te lo juro, no me esperaba nada esto Ni sabía que existía Qué guay saber que hay algo Ha hecho lo de la tienda está brutal Sí, ¿no? Jolín, pues yo busqué en internet Porque te acuerdas que miré para ver si había algún sitio Y no lo encontré Estoy muy contenta con mi primer regalo Bueno, mañana os enseño más Buenos días Ahora sí que es oficialmente mi cumpleaños Bueno, no sé también Pero Juanjo me deja venir los otros dos regalos Así que uno de ellos es mi desayuno Porque me pedí que quería un desayuno especial por mi cumpleaños Y me ha dicho que está aquí Así que me gusta Por cierto, no se ha dicho nada De lo bien envuelto que están los regalos Que yo he alucinado con cómo lo ha envuelto Juanjo Los de aquí Aquí sobra como un kilómetro de papel Pero están muy bien Muy bien envueltos Alucinado He visto por algún sitio Todo está rica Bueno, para que no lo sepa Soy una viciada absolutamente De la tosta rica, ¿vale? Pone mis tosta rica Pero ¿y esta caja tan guay? Ostras, qué chuloso esto Está río, bueno está dentro Mirad qué guay la caja O sea, está chulosa Tiene como dos compartimentos Y mirad, o sea, pone Contigo aprendí a cantar Eso Eso aquí no es real Te quiero azul con sal y limón Quiero ir contigo a volar la coma en la playa Quiero bailar contigo hasta que se haga de día O sea, bueno Un montón de frases así Que parece que están escritas por niños Por el síndrome de Down Ah, sí Son por niños que han sido de Down Ostras, qué guay ¿Qué? ¿Tenés blanco en tu foto? ¿Qué guay? Dios, tengo tosta rica con mi foto Ostras Estás pa mojarte, desayunada siempre Eso sí que me la has quitado poco Qué fuerte, tío Que salgo en la tosta rica Mirad Salgo en la tosta rica No me lo puedo creer O sea, esto es real ¿Esto se puede hacer? Ostras, qué fuerte Está mi foto y pone Ana29 Bueno, 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 bueno Esto es increíble, eh No me lo puedo creer Hay dos compartimentos Todo lleno de tosta rica con mi cara Muchachos Te voy por la caja, eh Pero no me las quiero comer Uy, yo me voy a comer tu cara Jolín, te la jura Estas son dos hablas muy originales, eh Y esto no salía ni que existía Imaginabas unos churros, ¿no? Bueno, pero ya me dijiste el otro día que no cuando te lo dije Ostras, qué fuerte Bueno, me voy a dejar un par de recuerdos Porque claro, esto es como cuando se ha hecho una revista Pues salgo en una tosta rica Aunque bueno, tengo la foto esta Pero no es lo mismo Me guardaré una real Así que nada, vamos a ver si hay una hermica en una galleta Y voy a abrir el de cerradita Bueno, el papel si me lo preguntáis Porque están muy guay Que es de Monstruz SEA Lo compré en Primark, ¿vale? Que compré varios rollos de regalo Pues para los regalos de Navidad Y Juanjo uso este Que ahora lo que está churísimo La sonrisita de Amazon No me lo creo Ya sé lo que es Ostras, ostras, ostras Madre mía Es un satisfayer enorme Bueno, como siempre Mi microondas tiene que salir en algún vlog Dios Si lo dije a Juanjo ¿A quién se lo digo? O sea, se lo veía a alguien Aunque yo esto ya lo había visto Que es como masajeador para las piernas Para la espalda Bueno, te lo puedes pasar por todas partes, yo creo Y no sabía que tenía todos esos cabezales Yo lo había visto solamente con el redondito Madre mía Esto me va a venir tan bien para el cuello Lo que pasa es que esto La feria también para ti Porque me vas a pedir que te haga masajitos Que nos conocemos Pero está súper guay Ostras, está súper chulo Bueno, esto ya os enseñaré Cuando lo cargue O a lo mejor esto va a la luz No lo sé Le pones esto Y empieza a hacer Tu, 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 tu Y esto te descongestiona todo Vamos Muchísimas gracias ¿Qué tal? Bueno, ya estoy aquí lista Está mi hermano Que ha venido de Barcelona Bueno, llegó ayer Pero ha venido a comer a mi casa Y nada, pues eso Hemos estado ahí comiendo Y ahora vamos a Tomamos un ratito en el sofá Ver la tele Y estoy muy contenta Porque hacía mucho tiempo Que no lo veía Y tenía un montón de ganas Encima es mi cumpleaños Y nada, eso Luego esta noche Vamos a ir a cenar A casa de mis padres Así también veré a mi otro hermano Y os lo quiero grabar Porque así yo lo tengo También de recuerdo por aquí Y nada, eso Estoy muy contenta Me estáis felicitando Un mogollón por Instagram En cuanto pueda Os contestaré Estoy alucinada Porque de verdad Que no me esperaba Tantísimas, tantísimas Felicitaciones Así que gracias Gracias, gracias Gracias de corazón Por estar ahí Que estoy súper, súper ilusionada Y os voy a enseñar El look de hoy Porque está muy guay Mirad Llevo este jersey Que es de mango De ahora De temporada Que es así como Con hilo brillante Metalizado Súper chulo Calado Debajo llevo un body De color carne Este es antiguo de Zara Y nada Llevo el collarcito este De María Pascual Con mi signo del Zodiaco Y estos pantalones de H&M Que habéis visto un montón de veces Que son de tiro alto Y son del año pasado Y nada Las zapatillas de estar por casa Y mirad que guay Como me he pintado las uñas Súper chulis Este es como un lila apagado Este es un rosita Que le he puesto brilli brilli Azul clarito Blanco Y verde Muy chulis Luego os enseño Si no de De dónde son los esmaltes Pero eso Me apetecía ya pintármelas Porque yo soy de Bueno siempre he sido de Llevar las uñas Con color Y hacía un montón de tiempo Que no me las pintaba Que tocaba Me voy con mi hermano Y ya son las 6 de la tarde Que nos hemos tomado en el sofá Me quedaba un poco traspuesta Luego nos hemos puesto A mirar cosas Y escuchar música Y ha llegado Juanjo Y quería enseñaros esto Antes de irme a casa De mis padres Yo la compañera de trabajo Que la tengo mucho cariño La quiero un montón Me ha llegado Me ha llegado un paquetito Estando aquí de reunión Porque estábamos todos reunidos Por Pues eso Por videollamada Y me ha hecho Un montón de ilusión Porque al tiempo Como hoy es mi cumpleaños Como que Doble Doble emoción Y nada Me ha Había un sobrecito Con mi nombre Y una tarjeta De navidad Muy mona Y nada Pues eso Deseándome Feliz cumple Feliz 2021 Y bueno Sobre todo Pues un trocito Que si me ha gustado Para que entendáis También el regalo Es que pone Bueno pues que A pesar de todo Estás iniciando una etapa Maravillosa Junto a alguien especial Por lo que me parecía Maravilloso Dar ese toque A vuestro árbol de navidad Y como sabe Que soy una loca De la navidad Bueno Y van esta bolsita Con mi nombre También súper chula Y mirad Que detallazos Sabes que María De verdad Si me está viendo Porque sé que a veces Ve mis vídeos Muchísimas Muchísimas gracias Ya te lo he dicho Pero Que jolín Que es que No tengo palabras Para agradecerte todo No solamente estos detalles Sino todo En general Tu persona Pero bueno Que eso Son dos Adornos Para el árbol de navidad De madera Tallados Con el nombre de Juanjo Y mi nombre Y nada Eso Y nos revan Con dos cuerdecitas Una de la de otra roja Para ponerse Le colgaron En el árbol Así que las voy a colgar Ahora mismo Y el otro día Justo cuando os enseñé El house tour navideño Y el árbol de navidad Y tal Os dije que A mi todos los años Me gustaba Como comprar una bola De ese año Para que fuera Como es La bola de ese año especial Y cada año Ir aumentando La decoración La decoración del árbol Así que Ya tengo mis Mis bolas especiales De este año Y las voy a recordar Con muchísimo cariño Porque bueno Tengo que contaros Un montón de cosas De novedades Que van a A pasar en mi vida Y que me he enterado Estos últimos días Pero bueno Yo las contaré Con calma Y nada Que estoy muy contenta La verdad Que estoy muy muy feliz Y me siento muy afortunada De todo lo que tengo Y de mi vida ahora mismo Porque es verdad Que aunque ha sido Un año duro Porque eso no quita Que todas las cosas buenas Que me han pasado Obviamente están ahí Pero también obviamente Pues estoy lidiando Con un problema de ansiedad Que ya os conté Con problemas personales Laborales Que todo el mundo Al final tiene Y que bueno Ha sido un año duro Para todo el mundo De pues por los cambios La incertidumbre La situación actual Gente conocida Familiares Que pues bueno Que están pasando O han pasado por Por el virus Y bueno Porque al final Y ves con un poco Como con miedo Nos han cortado la libertad Entonces es un año Raro, difícil Y complicado Pero es cierto Que a mi me gusta Siempre quedarme Con la parte positiva Y desde luego Este año No puedo quejarme Porque solamente Tengo cosas que agradecer Porque pues estoy bien Toda mi familia cercana Y mis amigos También de salud Hemos iniciado Una nueva etapa Morándonos de piso Y iniciando una etapa De vivir juntos Juanjo y yo Ahora el proyecto Del restaurante Me vienen proyectos Profesionales Nuevos Por los que estoy Muy muy emocionada Y muy muy agradecida De que se me ha dado Esta oportunidad Estoy feliz Con la familia Que tengo Con los amigos Que tengo Con la pareja Que tengo No sé La verdad Que estoy súper contenta Y sobre todo Estoy feliz De la comunidad Que tengo Detrás de De la cámara Que Que bueno Que al final Obviamente pues tiene Sus cosas malas Y a veces es duro Y a veces te dan Bajones Y te hacen Querer tirar la toalla Porque no os voy a engañar Que es así Y muchas veces Me lo hay planteado Pero Lees un mensaje Lees un comentario Que mandáis con todo el cariño De la ilusión del mundo Y se te va Y te vuelve otra vez A recordar El por qué haces esto Así que bueno Que de momento Me vais a seguir viendo Por aquí Que mil gracias En serio O sea me apetecía Tener esa reflexión Con vosotras Y con vosotros Y nada Voy a colgar Mis bolitas De navidad Y ya luego Nos iremos Para casa de mis padres Y cenaremos allí Todos juntos La corona y todo La corona y todo De cumpleañera ¿Me cabe o no? Cumpleaños feliz Que deseamos todos Cumpleaños feliz Bueno ya estamos en casa Son las 12 de la noche Y nada Simplemente Antes de No voy a cerrar el vlog Más aún Porque mañana grabaré Un poquito más de mi cumple Pero os quería enseñar Lo que me han regalado Mis padres y mis hermanos Que estoy súper ilusionada Porque sabéis que soy Una loca Del dulce De los gofres Y mirad Me han regalado La gofrera CECOTEC Que es 3 en 1 de más Porque tiene placa Para gofre Para hacer Mini donut Y mini muffins Pero bueno Que quedarían un poco Como unas galletas Así blanditas Bueno es súper guay Estoy deseando Estrenarla Así que nada Cuando haga Prueba alguna receta De masa Ya os enseñaré Y es que la quería Además O sea que estoy súper Súper contenta Que nada Que estoy cansadísima Estoy reventada Pero estoy muy muy feliz Ha sido un día Súper bonito De verdad Que no sabéis La ilusión Que me ha hecho Estar con mis hermanos Otra vez Todos juntos O sea Poder No sabéis Los meses Que hace Que no cenábamos Todos juntos Mis hermanos Mis padres Y yo Y además Juanjo También ha venido Entonces Era como No sé He estado muy feliz Dios que cuando Estoy con mis hermanos Y lo veo Y puedo abrazarlos Es como Lo son todo Mis hermanos Lo son todo Bueno a mí Que mañana Lo seguiré Celebrando Con mis amigos En Petit Comité Pero bueno También me hace Mucha ilusión Y nada Que me voy a dormir Nos vemos mañana Buenos días Ya estamos a sábado Y nada Estoy lista Para la comida Estoy esperando Que lleguen mis amigos Que nos vamos a ir todos juntos Y mi prima Así que bueno Somos siete en total Y vamos a hacernos Dos mesas obviamente Porque no se puede Más de seis en una mesa Y luego Tengo una sorpresa Para ellos Que no saben Cuál es el plan De después Pero quiero Que vayamos a la feria De navidad Que montan en Valencia Que además La abrieron ayer Y me apetece un montón Vamos a estar súper emocionado Con ir En plan Para sacarme un peluche Para todo Y os voy a enseñar El look Que me he puesto Para la comida Llevo Esta blazer satinada Que es de mango De hace un porrón de años O sea Tendrá como cinco años Por lo menos La compré De hecho en un Black Friday En Mango Outlet Y tengo el pantalón La juego también de traje Y me parece chulísima La verdad Me molaba Y como voy tan negra Pues era como para darle Un toque de luz Y de color al look Y luego llevo Un vestido negro Todo ceñido De canalé No sé si se aprecia el tejido Así Y lleva Una mini hombrera ¿Vale? Bueno Obviamente en cada lado Pero lleva como una mini hombrera El cuello es Perkins Y nada Todo ceñido Corto negro Luego las medias estas Que son antiguas Porque las tengo ya Un par de años Y no me acuerdo de dónde son No sé si son de H&M O de Primark No lo sé Porque me las suelo comprar ahí O en H&M O en Primark Y luego los botines estos Que son de pool De la temporada pasada Y ya está Y un bolso negro Y luego obviamente Me pondré un abrigo negro Porque a la fresquía Aunque bueno Dan 19 grados Hoy De máxima Que hace Buen tiempecito En Valencia Ya sabéis Que vivimos en un microclima Y no nos podemos quejar Escucháis de fondo Es el robot aspirador Vamos a ir a un restaurante Que ya he ido varias veces Se llama Esencia Por si sois de Valencia Y queréis probarlo Es un sitio súper tranquilo Genial para aparcar Porque hay como un descampado al lado Y está Buenísimo Me ha pasado Espero que no se vea mucho Que soy así de lista Después de acabar de arreglarme Todo con la blazer puesta Me he puesto a fregar La sartén de ayer Que tenía Aceite Entonces claro Asaltado Una espumita Con grasa Porque se llevaba grasa En la blazer Y yo Que maravilla Y nada Le he echado corriendo No sé si lo veis ahí Un poquito de polvos de talco Espérate Porque yo tampoco sé Donde estoy Enfocando Bueno Es ahí La verdad que se me ha quedado Bastante bien Porque se veía Como una gota súper grande Y luego una pequeña Le he echado polvos de talco Bueno mentira No tenía polvos de talco Porque no uso Pero le he echado Champú en seco Que al final como lleva Cosas que absorben la grasa Digo Vale esto funcionará igual Así que Por si en casa no tenéis talco Y el salto de aceite O lo que sea Y te he echado en seco Pues también es otra opción Truquito también Por si no lo sabéis Que yo he experimentado hoy Y me ha salido bien la jugada Ya estoy aquí ¿Se puede decir tu noticia? Sí Es que como no has publicado Nada de Instagram Tengo una foto para el Bueno pues En primicia Mi prima está embarazada Todavía no sabemos Si es niña o niño Pero pronto lo sabremos Ah y o sea Le las zapatitos de Navidad Mirad lo que le he cogido Obviamente no es para esta Navidad Porque no van a hacer antes de Navidad Pero para la Navidad que viene Es que son muy graciosos Por ahí están Los chicos Juanjo saludar Y lo de Vanni se gira Cumpleaños feliz Te deseamos dos Cumpleaños feliz ¿Será chocolate? ¿Tiene pinta de tableta? No, pues sí No se sabe Está también en puerto Que me lo puedo ni romper Ay, que huele Huele que flipas Qué guay Está chulísimo La va a abrir tú Para oler rey Qué guay La verdad que sí Cómo pesa Está horrible Este es el segundo, ¿no? Este es el último que ha sacado Es el mucho más gordo que el mismo tiene Ese Me encanta Eso se lo repite Ah, muy bien Se me ha olvidado Ciruleta Sí, bueno, igual Nada, no, te lo he contado Sí, Gabriel No, esta es esta saca No, esta sale Ana el primer plano Yo sí Y el segundo todo el rato Tensió pelo, tensió pelo Me encanta, me encanta Hasta la puse la weasley ¿Cómo de tercer pelo? Claro, porque es como Me la pruebo Te la vas a poner encima de eso A ver, ponte de pie Que te la veamos un poquito Pues te queda genial Está bien Sí Está guay Está muy guay ¿Me escuchaste? ¿Te vas a subir este? No Señora, tú seguidora Puedo bajar el coche Así no es Luciana de led Pues yo ahí me subí en Albacete En la Feria de Albacete Esa tracción estaba y me subí ¡Vamos, Esther! ¡Vamos, Esther! ¡Que sí, que sí! ¡Que sí, que sí! ¡Vamos, Esther! ¡Pues ahora mismo! ¡Estoy poniendo el video! ¡Esta es de Paypal! ¡Oh! 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 ¡Oh, mierda! ¡Ya me he acabado! ¡Oh! ¡Vale, Juan! ¡No me he acabado! ¡No me he acabado! Pues es que si fallan la primera vez es como que... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Mmm! Es ternito ¿Cuál? Es el ternito rosa ¿Cuál? Es el ternito rosa Y ahora vamos a subirnos al canguro y verás lo que me ha conseguido Hoshi ¡Una cabrita! Vamos a subirnos ahí al canguro este saltamonte ¡Ester! Chicos Saludad Madre mía ¡Aquí no cabemos tío! Pues acabamos de llegar a casa, son las 9 y me que ya creo así de la noche así que nos hemos pasado un día súper guay y me han pasado muy muy bien comiendo luego la feria, ahora los bolos, he quedado la segunda en los bolos me ha ganado Juanjo pero bueno nos hemos pasado súper bien la verdad y estoy muy muy contenta mirad la cabrita donde la he puesto por aquí de momento mi cabrita preciosa que me he dado cuenta que tiene un cuernecito aquí y el otro así sin sin cuernecito muy graciosa así que nada nos vamos a a duchar a poner pijama y a ver si cenamos porque Juanjo dice que no tiene hambre y yo estoy empezando a tener hambre así que no sé qué vamos a hacer y nada eso que voy a cerrar aquí el vlog más de hoy que espero que os la hayáis pasado bien que hayáis visto un poquito también de mi celebración del cumpleaños que la verdad que este año a pesar de todo ha sido muy guay y nada nos vemos en el siguiente vlog más y y y y y y y y